Y después de ocho días, el padre Leopoldo Serrano culminó la meta de recorrer más de 240 kilómetros para reunirse con las autoridades estatales y darle esperanza a más de 300 familias que perdieron todo producto de los huracanes Eta e Iota. Esto en Aldea La Reina Santa Bárbara. Gabriela Plata nos presenta el siguiente informe. Al menos ocho días pasaron desde que el padre Leopoldo Serrano decidió salir de San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para emprender un viaje de más de 240 kilómetros impulsado por el deseo de servir y llevar esperanza a las familias de Aldea La Reina en Santa Bárbara que producto de los huracanes Eta e Iota lo perdieron todo. Porque una gente muy buena, mira, tal vez tienen pecado como los tengo yo. A veces ofenden porque están desesperados. Así es la gente pobre, hermanos. Por eso que a veces hay mucha violencia en Honduras. Roban los pobres porque tienen que defenderse. Entonces hay que comprender. Pese a la lluvia, el sol y el quebrantamiento físico, Serrano tenía una sola idea en mente. Provocar un impacto social en el país que moviera los corazones de todos aquellos que desean servir y a su vez hacer un llamado a las autoridades para brindar apoyo a las más de 330 familias afectadas. No se ofendan. Somos hondureños. Todos somos hondureños. El partido no es el que define al hondureño, sino que la bandera. La bandera azul y blanco con cinco estrellas es la que define a un hondureño. Y primero hay que servir a los hondureños. Con 59 años, el padre Serrano nos ha dado una lección de vida a todos los hondureños. Cuando se trata de servir, el despojarnos a nosotros mismos será el reflejo que la solidaridad no conoce fronteras. Perdóneme, sordos, mudos y ciegos. Son ellos, porque no le transmiten la realidad que está viviendo el país. Ella no es una diosa para que ella pueda resolver todos los problemas. Es por eso que en un gobierno hay ministros. Y si hay ministros que llegan a tomarse fotografías a los proyectos, eso que se aparten. Después de recorrer diariamente 27 kilómetros aproximadamente, el feliz franciscano culminó la meta llegando hasta Casa Presidencial, donde en medio de regocijos y aplausos fue recibido por las autoridades estatales. En Cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Gracias por ver el video.